Si te parece, volvemos a la música y hay una canción muy bonita de Manuel Alejandro, de la que hay muchas versiones, pero que Laura, yo quiero escuchar su versión de Procuro Olvidarte. Vamos, por favor, adelante, Laura. Procuro Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro Olvidarte, besando y contando las hojas caídas. Procuro Alejarte, llegar a la noche ya casi sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, yo no sé lo que haría. Procuro Olvidarte, haciendo en el día mis cosas distintas. Procuro cansarme y llegar a la noche ya casi sin vida. Me enredo en amor, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque vinieras tú, porque estuvieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así, perdido. Procuro Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro Olvidarte, haciendo en el día mis cosas distintas. Procuro Olvidarte, visando y contando las hojas caídas. Procuro Olvidarte, overwhelmán, lista yilla, Me enredo en amor, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Y lo que haría Porque vine a ir a ti Para que estuvieras tu camino Y lo que haría Por no vivir así Para no sentirme así Perdido